El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este fin de semana. Para este sábado, el sistema frontal número 17 y la masa de aire frío asociada ingresarán en el noroeste de México, ocasionando descenso de la temperatura en el norte y noroeste del país, con probabilidad para la caída de nieve o agua nieve en zonas montañosas de Baja California, Sonora y Chihuahua, además de vientos fuertes con rachas superiores a 60 kilómetros por hora. Por otra parte, se pronostica viento del sur y sureste con rachas de hasta 55 kilómetros por hora a lo largo del litoral del Golfo de México, ocasionando tiempo seco y estable sobre gran parte del territorio nacional. Estos sistemas ocasionarán tormentas fuertes en Baja California, Sonora y Chihuahua y lluvias con intervalos de chubascos en Baja California Sur, Sinaloa, Veracruz, Tabasco y Chiapas. Para el domingo, el sistema frontal número 17 se extenderá sobre Sonora y Baja California Sur, manteniendo el ambiente de frío a muy frío y vientos fuertes en el noroeste y norte de la república, con potencial de nieve o agua nieve en zonas montañosas de Baja California, Sonora y Chihuahua. Además, se esperan tormentas puntuales fuertes en Veracruz y lluvias con intervalos de chubascos en Baja California, Sonora, Chihuahua, Chiapas y Quintana Roo. Sonora, Chihuahua. Sonora, Chihuahua. Sonora, Chihuahua. Sonora, Chihuahua.